No te pierdas hoy, nuestro próximo episodio de ¿Qué culpa tiene Fatmagul? ¿Qué clase de humano eres? ¡Maldita sea! ¡Fatmagul! Tranquila. Tranquila. ¡Algárate de mí! ¡Algárate de mí! 6 de mayo, 2012. Mi confesión. Kerim, yo las revisaré más tarde. Mostrafán Alcalí. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Esta tarde, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!